4 octavos de 38. Primero, baja la fracción 4 octavos, desmultiplicación y ahora 38. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se podría simplificar o dividir entre el que está debajo. Ninguno se puede dividir entre 8, pero sí simplificar. Por ejemplo, 4 y 8 porque ambos se pueden dividir entre un mismo número. Entre 2. 4 entre 2 es 2 y 8 entre 2 es 4. De nuevo, entre 2 cada 1 y acá saldría 2 y acá 1. Ahora sí, 38 entre 2 ya es exacto, así que va bajando el 1, el por y acá 38 entre 2 es 19. Y 1 por 19 es 19. Respuesta final.